Vamos a continuar con esta noticia, dice Hasta 3.400 dólares al mes así recompensa la Autoridad Nacional Palestina a los asesinos de israelitas. El pago que jamás prometía a sus terroristas 10.000 dólares si lograban volver a Gaza con una persona secuestrada no es un hecho aislado ni una situación excepcional. La Autoridad Nacional Palestina paga a todos aquellos que asesinen israelitas o en caso de que sean abatidos mientras cometen sus crímenes a sus familiares o herederos. Así busca la Autoridad Nacional Palestina la paz con Israel. Y hay que insistir en esto. No estamos hablando de jamás sino de la Autoridad Nacional Palestina reconocida internacionalmente y cuyo presidente, el señor Abbas se reunió Pedro Sánchez el pasado sábado. Y tampoco es algo que la Autoridad Nacional Palestina se preocupe en esconder. Hay un programa presupuestario dedicado a ello leyes que lo amparan y una oficina burocrática que según algunas fuentes tienen 500 empleados. Así es pagar por matar como lo llaman sus críticos la cara más siniestra de la Palestina oficial. Pues amigos, más claro, el agua. Señor Araujo, ¿qué conoció? Bueno, sí, además he recorrido desde Jordania todo por tierra y bueno, la verdad que es muy... y por supuesto también Israel. Tengo grandes amigos de un lado y de otro. Hay que hacer la aclaración con respecto a la Autoridad Nacional Palestina que no es lo mismo en Gaza que en Cisjordania. Bueno, en Gaza no existe. Claro, ya, esa es la cuestión. Entonces, la noticia se refiere específicamente a la parte de Gaza que efectivamente... No, no. La noticia consiste a la Autoridad Nacional Palestina. Claro. A la de Cisjordania. Sí, de Cisjordania, pero a ver, ¿cómo puede llegar ese dinero? O sea, prácticamente realmente Gaza y Cisjordania están completamente aisladas. No, 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 no tienen... ¿Cómo puede llegar? La Unión Europea ha mandado 1.200 millones, por ejemplo, de euros en los últimos años a Gaza. Exactamente. Lo que pasa es que aquí entran en condensación muchísimos parámetros porque también es mucha casualidad que en cuanto el Congreso de Estados Unidos haya desautorizado el envío de más armas a Ucrania, de repente tenemos este avispero y este nuevo conflicto, ¿no? Lamentablemente, como decía al principio, los señores de la guerra, no solamente los señores a nivel territorial, sino internacionales. Los grandes contrabandistas de armas evidentemente son los más beneficiados de todo esto y, como digo, cualquiera que trabaje por la paz, tanto de un lado como de otro, pues al final termina asesinado, ¿no? Don Alfredo, ¿qué opina usted de esto? Hay un tema interesante, me parece que es por qué en este momento atacó el grupo terrorista jamás, cuál es el motivo, por qué eligió en esta situación. Hay uno de los historiadores más importantes de la actualidad que es Yurbar Arari. Él desarrolló la siguiente teoría. Israel acaba de firmar tratado de paz con Bahrein, por ejemplo, con otros países árabes. Estaba a punto de firmar un tratado de paz con Arabia Saudita, que seguramente hubiera sido el más importante. Los tratados de paz que ya se firmaron han generado una situación de progreso, una situación de intercambio cultural, realmente muy importante. Atacaron ahora porque querían dinamitar la posibilidad de ese acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel. Y en el caso de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene gobierno, por supuesto, en Cisjordania, a través de Mahmoud Abbas, ellos tienen una actitud distinta a la de Hamas. Ellos reconocen la legitimidad del Estado de Israel existir. En cambio, Hamas, en su propia carta orgánica, dicen que el Estado de Israel y el pueblo judío van a existir hasta que ellos lo decidan. Es decir, que están por el exterminio del pueblo judío. En cambio, Mahmoud Abbas es un hombre de diálogo bastante permanente con Israel. Tiene otro criterio. Me parece que él podría ser un buen defensor de los palestinos, tanto en Cisjordania como lo es ahora, como en la Franja de Gaza. El caso de la Autoridad Nacional Palestina, Fatah, sí que está reconocido internacionalmente y es cierto que reconoce la legitimidad del Estado de Israel y en el momento de los acuerdos de Oslo en que se reconocen mutuamente, porque recordemos que Israel tampoco reconocía el derecho y la legitimidad del pueblo palestino. A partir de ahí, creo que el principal enemigo de Fatah es Hamas. Y a la pregunta que decías también, Bermejo, cuando le preguntabas a Alfredo que quién había apoyado el crecimiento de Hamas, pues era, creo que ibas porque el propio Israel había aumentado los esfuerzos porque Hamas creciese para tener ese enemigo y sobre todo que debilitara la posición de la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina ha criticado la violencia de Hamas, ha pedido y no está conforme con cómo se está haciendo su política en Gaza y menos la acción terrorista. Lo ha criticado, lo ha condenado y ha pedido que esos rehenes vuelvan de nuevo a casa. No tiene nada que ver. Entiendo que la noticia, ese titular de Libertad Digital, quizás ha sido confuso y a lo que se refería es a Hamas y no a la Autoridad Nacional Palestina. Yo he leído lo que venía. Sí, sí, ya, ya, ya. No, digo yo, mi opinión, que creo más bien que se refiere a Hamas más que a la Autoridad Nacional Palestina. No, no, de Hamas eran 10.000 dólares y según venía en la noticia de Libertad Digital era esa cantidad que lo policían públicamente. Lo he buscado y de verdad es que no lo he encontrado en ningún otro medio más allá y sí que lo tiene a Hamas. Si quiere lo de las noticias. Me parecía raro. Parece raro. Parece que se ha confundido de Hamas con la Autoridad Nacional Palestina. Lo dice muy claro. Pagar por matar. Un gobierno que está reconocido a nivel internacional y que tiene relaciones... Relaciones bilaterales con otros gobiernos tanto en América como en Europa. Yo leo la noticia y te voy a repetir. Hasta 3.400 dólares al mes así recompensa la Autoridad Nacional Palestina. Jesús, que no te lo digo por ti sino que a mí ese titular de ese diario en concreto pues me parece que creo que quizás se han confundido al posicionar uno u otro grupo. Y además como comentaba es que están administrativamente completamente separados de Cisjordania. ¿Cómo puede hacer llegar a Guadabas que está en Cisjordania a Gaza que están administrativamente están completamente aislados geográficamente? No hay ni un solo corredor no hay nada. Lo que habla es de que si matan un israelí le pagan 3.400 dólares. Claro, pero eso lo hace una organización terrorista como Hamas. Bueno, yo leo lo que... Yo leo lo que... Leo lo que está publicado. Sí, sí, sí. Lo único que me gustaría recuperar un poco la idea que decía Bermejo de poder hacer ese corredor humanitario de Gaza hacia Israel eso es completamente inviable en el sentido por supuestísimo que no sabrían quiénes están colando y además realmente antes, mucho antes de jamás también hay ahí un odio endémico entre los dos pueblos que son... tienen de muchísimo y también incluso desde muy pequeñitos ya vienen con esta con esta cuestión del enemigo de un lado y de otro así que bueno va a costar muchísimo va a costar muchísimo que ahí se ponga la paz y hay que reconocer la cantidad de judíos por ejemplo Daniel Barenboim y tantos buenos judíos que están intentando tender esos puentes Y en Estados Unidos y en Inglaterra también pidiendo no en su nombre me gustaría saber qué pasará si en el momento que entre el ejército israelí en la franja de Gaza hacia el norte y tienes a la mayoría de la población aunque les están bombardeando también en el sur si eso va a ser unos nuevos territorios ocupados ya con todas las resoluciones que tiene a nivel internacional para que ya fuera abandonando otros qué va a pasar con todo ese territorio que va a ser una pregunta una vez que termine el conflicto Señor Bermejo Hombre si el tema ya no es el territorio es que haces con los dos millones de personas también porque tú los puedes ir comprimiendo que es lo que se ha venido haciendo y por eso hay tantas densidades claro tú vas comprimiendo al personal pero o sea no creo que Israel quiera quedarse ya con todo el territorio porque no tendría insisto donde meter a toda esta gente a lo mejor los comprime un poco más pero yo yo es que soy muy mal pensado yo creo que todo esto se ha originado por motivos económicos este tinglao y jamás tiene también sus intereses económicos seguro aparte de los fundamentalistas y yo creo que hay algo más hay hay una unos tienen delirios de expansión vamos a llamarlo así y otros que el otro que tienes al lado no no prospere la autoridad nacional palestina desapareció ya en Gaza se la cargaron los dos Israel y jamás eso es un hecho eso no me lo estoy inventando y lo de la noticia pues yo que sé la gente pues publicamos cosas y ya está luego pues a veces llevamos razón otras no y yo creo que en este caso a lo mejor la noticia pues no es no es muy fidedigna por el por el contenido más que nada pero bueno oye igual estoy equivocado esto es muy sencillo si parece parece un poco para decir que no fidedigna habrá que traer digamos la contrainformación que la desvienta pues es la que hemos comentado o sea por ejemplo como llega el dinero pues es prácticamente imposible y más a Cisjordania como me cargaba un israelí que haces una muesca como hacías en las pistolas así la meja es decir bueno yo solo digo que está publicado y es un periódico serio bueno serio bueno a veces eso